En estos días, las formaciones del ramal Tigre comenzaron a detenerse en los andenes 1, 2, 3 y 4 de la estación Retiro de la línea Mitre luego de que culminara la segunda etapa de la renovación integral de vías, infraestructura y señalización del ingreso y egreso. La adecuación es una obra histórica, ya que la parrilla de vías fue construida en el año 1915 y desde ese momento nunca había sido intervenida de manera integral por lo que su funcionamiento era deficiente. Su estado provocaba demoras en el recorrido de los trenes hacia la estación y cancelaciones recurrentes, por ello se procede a realizar su actualización total. La obra estuvo dividida en dos etapas. En el primer tramo se intervinieron las vías pertenecientes a los andenes 5, 6, 7 y 8, posteriormente se trabajó sobre el tendido de las cuatro restantes. La modernización permite reducir el tiempo de frenado al ingresar y al partir de la estación, eliminar demoras, reprogramaciones y cancelaciones que causan las vías y señales antiguas, reducir el tiempo de espera entre trenes y disminuir la contaminación acústica y el movimiento del tren. Mientras se llevaban a cabo las labores necesarias para preparar todo antes de la llegada de los pasajeros. Los pasajeros esperaban la llegada de la primera formación que se dirigiría a la plataforma 1 de la estación Retiro de la línea Mitre. M Otro Recuerda. M Otro Recuerda. M Otro Recuerda. Entre turnos y par with Iran, mola número 6, chefe de retiro de los pasajeros, mola número 7. M A M Otro Recuerda. Gracias. 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 Después de informar a los pasajeros, la primera formación ingresó a la plataforma 1. eda en utilizada entidad clítica para uno de los pasajeros. La primera formación ingresó a geliyor, la segunda se Gr continuous. El low y 10G tenemos híbrados unальных, tenemos que fascinar, e 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 para concluir la segunda formación ingresó a la plataforma número 2 de la estación retiro de la línea Mitre e 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